Señor Fernández, se lo ha citado para que preste declaración como testigo en esta causa que se sigue contra ex comandantes en jefe del llamado proceso de reorganización nacional. Le advierto que el testigo falso reticente puede ser castigado con pena entre un mes de prisión y 10 años de reclusión. ¿Juro usted decir verdad en todo cuanto sepa y sea preguntado? Sí, juro. Más cerca del micrófono. Sí, juro. Tome asiento, por favor. Guillermo Martínez, hoy día. Bienvenido, Guillermo. Gracias por estar con nosotros. Lo que vimos es su declaración en 1985. Lo que vamos a vivir con él y con Carlos García, otro de los cuatro fugados de la mansión Seré, es una historia que cuando uno la ve en el cine, piensa que es la imaginación febril de un gran libretista. Sin embargo, es la realidad que esta vez supera la ficción. Cuando volvamos después de la pausa, van a ver el momento de esa fuga en la genial película de Adrián Caetano. Y después vamos a recorrer el camino en el que ellos ahora están empeñados, en hacer justicia, porque han venido especialmente a declarar en el juicio de la mansión Seré, siempre buscando la memoria, la verdad y la justicia, inmediatamente después de la pausa. Claudio, ¿qué pasa? Tiene que ser hoy. Yo mañana estoy muerto. Y encima no está ahí el Tucumano ni Lucas, que son los más impredecibles. Estos son metódicos. La comida ya la dieron. Ahora tienen que venir a hacer los recuentos a los cuartos y sacar los platos. Y a los recuentos a la madrugada otra vez. Casi amaneciendo. Eso nos da como tres horas más o menos entre recuento y recuento. Esta noche. Recemos entonces. Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.